Hoy pienso en el momento en que te conocí Y me di cuenta que perdí todo sin ti La vida me enseñó que pa' amarte nací Más no aprendí a olvidarte y cómo hacer sin ti Lo tengo todo más de lo que yo pensé Más siento que sin ti perdí, que fracasé Saqué la puntuación más alta en el amor Pero de nada valé Tony Dice Tengo un gran conocimiento Mucho más que eso tengo un doctorado Tengo el corazón grabado en sentimiento Con la nota que jamás nadie ha alcanzado Tengo mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozco es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Tengo una casa de un loco Si tú no estás aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Tengo una casa de campo Con miles de premios sobre el tabrillero Tengo mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir Y muero de amor Y muero de amor No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Si tú no estás aquí a mi lado De nada me vale No sé cómo hacer sin ti Teniendo todo, nada me queda sin ti ¿De qué me vale? Los mil diplomas, mil honores De nada me vale Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Tengo una casa de un loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Vivo enamorado y loco Yo sin ti vivo Tengo una casa de un loco Si tú no estás aquí Aquí a mi lado De nada vale ya Lo que sé en mi doctorado Que esta canción quede marcada para siempre Aunque no te pueda ver Mambo Fins Pina Records Wise Nosotros sí tenemos un doctorado en esto Tony Dice Tengo una casa de mi doctorado en esto 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 Gracias.